En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cualidades de jugador, extensiones de las instrucciones individuales. Van a aumentar o a disminuir la frecuencia con la que ocurra, sea un movimiento sin balón, una habilidad con pelota. Las cualidades de jugador son importantes para nuestras tácticas. Debemos conseguir una cohesión, una coherencia. Las cualidades de jugador no deben contradecir el rol que queremos darle a ese jugador dentro de nuestra táctica, ni tampoco el estilo que queremos utilizar para nuestro planteo. Empezamos. Anima al público. Bien, con esta cualidad de jugador, ¿qué vemos? Vemos un jugador que tiene liderazgo, un jugador que intenta cambiar la moral de su equipo levantando a la afición, a los hinchas que están en el estadio, para provocar una reacción en sus compañeros. Estas cosas se deberían dar cuando no está el balón en juego. Baja a recibir el balón. Lo que va a hacer es aumentar la frecuencia con la que un jugador va a caer a posiciones más retrasadas para recibir la pelota y hacer jugar al equipo. Puede estar presente en centrocampistas, pero también en jugadores de ataque. Nos sirve muchísimo en jugadores creativos, con buena visión, que tienen trabajo en equipo alto, que saben tomar buenas decisiones, que tienen buenos desmarques, que saben regatear, que saben pasar, por supuesto, y que tienen una técnica aceptable. Casi nunca corre con el balón, va a bajar la frecuencia con la que el jugador intente regatear. Esto es útil, por ejemplo, para defensores centrales que no son muy técnicos, pero también puede aparecer en algún centrocampista con buena técnica y buenos pases, pero que simplemente elige soltarle el balón en lugar de encarar al rival y tratar de superarlo con un regate. Centra primero. Centra primero es una cualidad de jugador muy interesante para ciertos jugadores de banda. Lo que hará es que va a intentar hacer el centro apenas recibe el balón y no necesariamente avanzar mucho más en el campo antes de intentarlo. Muchísimo mejor para esas tácticas en las que queremos centros rápidos a nuestros delanteros en buena posición, sorprendiendo la línea defensiva del rival. La cualidad del jugador colocar los tiros es ideal para delanteros con mucha técnica, alto remate, buenas decisiones, es decir, para los delanteros de élite. Lo que va a hacer esta cualidad es aumentar la frecuencia con la que el jugador intentará colocar el balón en alguna posición alejada del portero en lugar de simplemente disparar al pecho, como suelen hacer todos los delanteros del FM. Conduce el balón hacia el centro. Para jugadores de banda, normalmente media puntas, también puede ser algún carrilero, van a conducir hacia la parte central del campo buscando un pase o encontrar una posición de tiro. Esto suele ser mejor para jugadores con muy buen regate y que además, por supuesto, tienen que tomar buenas decisiones. Conduce el balón hacia la derecha y conduce el balón hacia la izquierda. Conduce el balón hacia la izquierda es útil para aquellos media puntas que juegan a pierna cambiada o también para carrileros que juegan sobre la banda izquierda. Va a aumentar la frecuencia con la que ese jugador va a conducir hacia su perfil izquierdo. Misma situación, pero hacia el perfil derecho conduce el balón hacia la derecha. Corre con el balón a menudo. Corre con el balón a menudo puede aparecer en muchas posiciones. Puede ser un jugador que se mueva en la franja central, puede ser algún jugador de banda o hasta incluso puede aparecer en algún delantero. Y esta cualidad hace que aumente la frecuencia con la que corran con el balón en los pies en lugar de hacer el pase. Da pases cortos y fáciles. Es una cualidad que va a aparecer en jugadores de medio centro, en defensores y en centrocampistas que buscan no complicarse demasiado independientemente de los atributos técnicos que puedan tener. Es una cualidad útil para jugadores posicionales que ayuden a que tengamos una posición más larga. Discute con los árbitros. Esta cualidad de jugador aparece en jugadores temperamentales que van a perder el tiempo discutiendo con los árbitros y mucho cuidado porque tiene que ver con la agresividad. Si el jugador protesta demasiado y ya tiene una amarilla puede que sea expulsado de manera muy tonta. Me ha pasado con Teo Hernández así que ojo con esta cualidad. Dispara con potencia. Es la cualidad contraria a colocar los tiros. Un delantero, media punta, un jugador de ataque. Alguien que prefiere disparar con potencia tratando de vencer la resistencia del arquero en cuanto pueda. Entra con fuerza. Aumenta la frecuencia con la que vaya a disputar una pelota. Independientemente de si se mantiene de pie o no. Esto es importante entenderlo. Entra con fuerza no significa que vaya a tirarse al suelo todo el tiempo. Puede aparecer en jugadores centrocampistas o mediocentros pero también en defensores. Sean defensores centrales o defensores de banda. Según sean los atributos mentales vamos a tener un jugador que va a elegir mejor cuando hacer esa entrada. Traducción. Si tenemos un jugador tonto vamos a cometer muchos penales. Por eso esta cualidad para defensores centrales puede ser muy buena o muy mala dependiendo de los atributos mentales. Evita realizar disparos lejanos. Es una cualidad que puede aparecer en cualquier posición. Esta cualidad va a bajar la frecuencia con la que el jugador intenta disparos desde fuera del área. Hace paredes es otra cualidad que puede aparecer en muchos puestos. Es muy útil para jugadores de banda y para centrocampistas. Pero donde mejor se aprovecha es en media puntas y delanteros. Tener un media punta y un delantero que puedan hacer paredes es una amenaza constante para las defensas rivales sobre todo en las inmediaciones del área. Intenta el pase en vez de buscar el gol. Intenta el pase en vez de buscar el gol es una cualidad que puede aparecer en jugadores de banda. En centrocampistas, llegadores, media puntas de banda o por centro o incluso en delanteros que pueden actuar como segundo delantero o falso 9. La descripción de la cualidad es bastante evidente. El jugador en lugar de disparar al arco va a intentar hacer ese último pase a un compañero mejor ubicado. La contrapartida de esta cualidad es que muchas veces puede tomar una mala decisión y desperdiciar una jugada de ataque por dar el pase cuando podría tener el tiro disponible. Intenta hacer maravillas. Es una cualidad que aumenta la frecuencia con la que el jugador va a intentar demostrar toda la técnica y el talento que tiene. Realizando acciones inesperadas, tratando de superar al rival con alguna frivolidad. Intenta hacer chilenas. Es una cualidad que simplemente va a aumentar la frecuencia con la que el jugador intenta hacer una chilena cuando le caiga un centro desde la banda en una posición normalmente dentro del área. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con un par de vídeos que te pueden llegar a interesar. Si no estás suscrito al canal, por favor, te pido que lo hagas y que dejes un buen like. Gracias. Hasta el próximo. Chau.